Los misterios se ponen cada vez más misteriosos. ¿Quién recogerá todo este reguero? ¿Recibirá Shaggy sus papitas de vuelta? ¿Qué monstruo arruinó el cabello de Fred? Todas estas respuestas y más en Scooby-Doo Misterios S.A. Hoy a las 17 por Cartoon Network. En el próximo episodio de Secundaria Secreta. Es el ruido que escuché. Una roca. Susurrando. Si alguien sabe que tenemos esto, estamos muertos. Soy la blogger y jefe para la red social de estudiantes. No tiene idea de lo que haces. Por alguna razón no puedo confiar en ella. Todos los que son perfectos ocultan algo. Si es del espacio exterior, es un meteorito. Nada más y nada. Secundaria Secreta. Nuevo episodio. Hoy a las 19 por Cartoon Network. ¡Vamos, Puppet! ¡Juega solo con todos tus amigos! ¡Desafía! ¡Reta! ¡Domina! ¡Puppet! De todas las aventuras épicas, solo una puede llamarse sorprendente. Inesperada. De altura. ¡Esto es increíble! Y sorpresiva. ¡Típica Jay Minimono! Aventura en 3D del año. ¡Hola, muchachos! De los creadores de la era de hielo. ¡Nivel! Es tiempo de pasar al siguiente nivel. ¿Qué tiene de malo este nivel? Ese nivel no. Me refiero al siguiente nivel. Real solo en cines. Los ánimos y la emoción aumentan. ¡Alivianense! ¡For real friends! Snug, snug, snagamall. Traen dos vestiditos para intercambiar y los otros snagamall los van a amar. Snug, snag, snag. Cada snagamall a la moda viene con dos vestiditos. Es tierno, es real, es for real. De Hasbro. ¡Snugamall! Y no olvides aumentar tu colección con los tiernos snagamall clásicos. De los creadores de la era de hielo. ¡Pelea! Un pájaro que nunca aprendió a volar descubrirá un lugar en donde podrá llegar muy alto. Mejor lo dejamos para después. Ustedes vendrán conmigo. En tus sueños de mono tonto. Aquí todos somos amigos. ¡Aves contra monos! ¡Cuidado! Muy a tono queda el mono. Río. Sí, mini King Kong. Solo en cines. Si eres uno de los millones de televidentes preocupados por lo que ven en televisión, tengo buenas noticias para ti. Los programas ahora tienen guías de clasificación que determinan si su contenido es apropiado para todas las edades. Con este nuevo sistema puedes estar seguro de que no habrá sorpresas. El sistema es simple y utiliza los colores del semáforo. Verde para programas apropiados para niños. Amarillo para adolescentes. Y rojo solo para adultos. Turner te ofrece un nuevo programa de clasificación. Tu decisión para la protección de todos. Primera vez que Venus suelo Omnitrix. ¡Fabuloso! ¡Buenísimo! ¡Me encanta! ¡Soy Sotaque! ¡Mírame! ¿Verdad que me veo cool? La primera vez siempre es más divertida. Los domingos son solo de estrenos. Todo lo verás por primera vez. Hoy a las 17 por Cartoon Network. Sus enemigos vienen de toda la galaxia. Como los más grandes partes. Ven 10 supermás y alienígena. Nuevos episodios. Hoy a las 18.30 solo por Cartoon Network. ¿Qué fue eso? La tercera temporada de Star Wars. La guerra de los clones. Secretos revelados. Hoy a las 22 por Cartoon Network. Cine Cartoon presenta... Estudiar es muy importante. Pero a veces todos necesitamos un descanso. Un experto en diversiones. Hoy a las 20. Star Wars. Ahora las figuras de la guerra de los clones incluyen una carta de batalla galáctica. Las más grandes batallas de las galaxias estarán bajo tu comando. Arma tu ejército y reta a tu enemigo. Obi-Wan contra Gribus. Clones contra droides de batalla. Pero al final solo puede haber un maestro. Nuevas figuras de la guerra de los clones con cartas. Batalla galáctica. Envía Scooby al 27070 y ayuda a Shaggy a salir de una de las más peligrosas trampas en las que ha estado. Shaggy quedó atrapado en una fábrica y tú eres el único que puede ayudarlo. Construye con los bloques una salida para él. Pero no dejes que los barriles o las bombas lo destruyan. Envía Scooby al 27070 y ayuda al miembro más simpático de Scooby-Doo a salir de esta peligrosa situación en Shaggy y los bloques fantasmanes. Cartoon de loco móvil. ¿Juegas? Chau. 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 Gracias por ver el video.